Yo te llevo, y siempre te vi, la locura que viví por ti Y es verdad, en mi corazón, donde me partí, no me explico nada, ¿por qué pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor? Con tu amor, oh, con tu amor En mi orgullo, en mi estupidez, en mi torpeción, no tuve sensatez Si no supe, adorar tu amor, cuando te ofendí, te suplico tu perdón ¿Por qué pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor? Nena ¿Por qué pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor? Por tu amor, oh, por tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado de amar Y es que llevo, muy dentro de mí Y si tú me llevas, muy dentro de ti Cuando sufrimos, igual de sensación Y separarnos, fue una tonta decisión Pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Pasarán las horas, las noches y los días, y nunca, nunca te dejaré llamar Pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Amanece otro día y más que extraño tu calor Pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Ven, ándame tu calor, quiero tus besos, ven dame tu amor Pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Con tus cositas tan lindas, lindas como tú Sinturétricos, ven dame tu amor Pasó la vida pensando, Whoa, Huay, Huayre, Guayre, Guayre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!